Señora Ranz, me está comprende que tengo una situación con un hijo que trabaja en una escuela. Me está comprende que ahora está comenzando su primer grado en la escuela, pero tengo una situación con un papo que se ve difícil si me pongo a medicina. Primeramente, ¿de cuál escuela no estoy papeando aquí? Ahorita me está papeando de bomba y niña. ¿Qué es la situación con una persona que está confrontando con ellos? Bueno, mi hijo está en Jopi viaja y también en Kinana, a la hora de almuerzo está contándome cosas. Mamá, mamá, o sea, Yofrao está poniendo, ¿cómo? Ahora está castigado, es estrof por nada. Entonces, y mucho está jalarme mi cabello, hace cosas con mí. A mí que pape con Yofrao, y Yofrao le avisa, no, esto, esto. Entonces, también pone, explícame mucho qué es lo que está pasando. Y el día siguiente, el día siguiente, el día siguiente, cuando vuelve a escuchar, ve las visitas, quien está mal mucho, a vos o a mí, a vos a mí, a vos a mí. Mita vuelve, vaya. Y el día siguiente, lo que va a trabajarlo, Beio, Auno, a mí mehalbza, me manda como yo, ¿qué pasó? Es lo que van a hacer mucho trabajo para tener la rabia de mi, ¿qué esta pasando aquí? Entonces, me dijo allá abajo de cada día, no se me thermabout, a mí la flights estaba pasando, sí está, meMO tiene trauma. Hay un asemиной psicólogo, como la gente estaba?. está un tic, y así como está más, va a sobrar, él a papá, no quiere responder ni nada, pasó, le tiene miedo. Ahora es la hora de salir, ella quiere abrazar, y avisa, no, 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 no abraza a mí, pasó, ahora va a ir papá con los locos, entonces, delante de tu mucha, me gusta, hay vergüenza, para mí también se nota, y cualquier cosa que me gusta, quiere papá, y no está la que papá, va y sienta, va y sienta, si quiere ir al baño, ella dice, no, vamos a ir para ir al baño, para sobrar, tiene hora para volver a ir al baño, a mí también piensa que el organismo está pidiendo el momento que va a ir al baño, no que a la hora de ir a la hora, entonces, tiene que aguantar 20 minutos, media hora, el pupú, o el piche de mucho, a mí también está haciendo daño al organismo de mi mucho. ¿Cómo te sientas ahora que vas a la escuela? Bueno, pero, un día me estaba teniendo todo de oro, y me hacía fuego, y me estaba queriendo, y me estaba quedando así, pasó todo, y todo de ese, y me hacía nueve, pasó todo de oro, y me no comprendí nada, nada, me no comprendí nada de oro, y pensé, me estaba quedando así, me estaba quedando así, estaba trozo, y el oro está tan rápido y malo, y estaba de otro todo, me no comprendí nada, estaba quedando así, y reliefta desde el día, entonces, me está quedando así, y me ayudó a estar quedando así, todo está para ser una professionalidad, ¿Cómo te llamo así? ¿Orán preci建iecerla para el nivel de la escuela, o que piensas en Netflix? ¿O teücklichas, o te piensas en una serie deAHO? En el domingo de colegio no quería ir más, entonces me ayudó a ir. Y no tenía nada más para ir. La parte de viajar me quería ir y la parte de viajar no tenía nada más para ir a la escuela.